El miércoles pasado la Reserva Federal de Estados Unidos decidió subir los tipos de enderes a corto plazo. Desde entonces los bancos centrales de varios países del mundo han emulado el gesto de la FED y han aumentado sus propios tipos de enderes. El Banco de Indonesia, la autoridad monetaria del país, aumentó 0,25 puntos porcentuales los tipos de interés de los acuerdos de recompra inversa a 7 días, hasta el 5,75%. La subida en concordancia con las expectativas del mercado es la quinta en lo que va de año. El Banco Central de Filipinas aumentó sus tipos de interés de referencia a otros 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,50%. Los analistas aseguran que tanto Indonesia como Filipinas buscan estabilizar los tipos de cambio de sus divisas nacionales. El bajo rendimiento de la rupia indonesia ha repercutido negativamente en el frágil mercado financiero del país, provocando salidas de capital. Al mismo tiempo la economía de Filipinas se encuentra bajo una fuerte presión inflacionaria. Los bancos centrales de Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también anunciaron subidas de 0,25 puntos porcentuales de los tipos de interés de referencia, emulando el gesto de la Reserva Federal de Estados Unidos. CGTN en español.